¡Ey! 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 ¡Momento! Sigo entrenando yo ahora. Por favor, trájense. ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me vienes a interrumpir mi entrenamiento! ¿No tienes educación o qué? Mira, siempre he sido mejor que tú. ¿Qué quieres? Mira, yo soy el campeón. ¿Ah, sí? Sí. Y donde quieras te lo demuestro. Y como quieras. Es que quieras, es que quieras. ¡Dónde está todo lo que está! ¡Dale, dale! ¡Cávalo, cávalo! ¡Para! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Vamos! Mira, mira. Cuando quieras te lo demuestro. Soy mejor que tú aquí en Japón, en China, donde tú quieras. Mira, mira, mira. Vamos a dejarme decirte una cosa. Tú y tus montoneritos, nunca te he tenido capacidad ni recursos para ganarme. Esto te lo voy a demostrar arriba de un ring. Te voy a quitar el campeonato. ¿Sabes qué? Eso está por reír. Muchachos, vamos a entrenar. Teniendo al frente de la Honorable Comisión de Lucha Libre, en el Estado de México, al licenciado Morlet, Carlos Morlet, y fungiendo como referee, el mejor del planeta Tierra, Reyeslanda, el tirante es... ¡Lucharon! ¡Lucharon! A una caída por el campeonato nacional, mini, a una caída. Señoras y señores, el actual campeón, teniendo como second a Rata primero, ahí está, mini, abismo negro. ¡Arriba los vaipers! En la esquina técnica, aparece como second, él es duro. Y el retador, Octa, Goncito. ¡Lucharon! 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 Ese es el silbato, hoy nos vamos a las acciones, una caída, lucha de campeonato. Esta es una lucha muy esperada, amigos, antecedentes tenemos pues bastantes que contarles. Uno muy importante fue allá en el Nepantla Estado de México Cuando Abismo Negro demostró, como siempre ha demostrado Que es uno de los mejores luchadores mini estrellas De hecho, no quiero decir el mejor porque aquí va a haber problemas Podemos salir a golpes incluso Pero es el campeón, nadie se lo quita con o sin trampas o como se diga El campeón es él y ese resultado no se cambia Hoy podrían cambiar las cosas, pero no podemos adelantarnos al tiempo Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir a lo largo de esta única caída Por lo pronto estamos viendo al señor Abismo Negro en su versión mini Haciendo las cosas muy bonitas, muy bonitas Candado a la cabeza y después, mira, este látigo, estupendo Y ahora otro, muy bonito este movimiento Que lo repite y se lo lleva con este derribe japonés Cuéntale tirantes, uno, solo un Ha empezado bien la batalla, no cabe duda para este mini Viper Mini Abismo Negro, está mordiendo el polvo hasta el momento octagoncito Que no ha podido sacudirse la marca pegajosa Desde que sonó el silbatazo, este es el silbato Un poco desafinado, pero al fin silbato Diciendo que empieza la primera caída Es la torsión a la mano izquierda Otros le dicen que es la manita de puerco La clásica, se gira perfectamente Octagoncito y viene el primer derribe Y también está arrancando las primeras palmas Las primeras ovaciones A la calidad de este jovencito Es más bajito octagoncito que Mini Abismo Negro Pero eso, eso que importa Les podemos platicar algo de historia de estos dos hombres Pero no, la gente se enoja Pero no hay espaldas planas Perdón la interrupción ¿Cómo va a contar cuando no hay por qué? Estoy de acuerdo Tiene razón el tirantes No, estoy de acuerdo totalmente No había espaldas planas Completamente El público las pedía Las solicitaba Pero no se las iban a dar Bien, que bien Buen movimiento Hay cuerdas de por medio Ya se separan un derribe japonés Muy al estilo octagoncito Pero él se tiene que concentrar en la batalla Que vaya por él, que lo siga Él que se concentre Que no piense en otra cosa más que en el campeonato Nacional Mini Es lo que le interesa ¿Cómo ha perdido las otras batallas de campeonato? Eso ya no importa Es una hermosa toma Hermosa toma de Tecama En el Estado de México El público pide otra, Arturo Así que empezando bien la batalla ¿Otra lucha? No, otra Ah, otra Otra derribe Ah, bueno, pues ahí tratarán de complacerlos Y aquí lo lleva Aquí sí hay toque de espaldas Y ahora sí va a contar Reyes Landa Hay que cargarle calor por cargarle dos Y eso una caída Recordar esta lucha De campeonato nacional 2 Con todo bien el tirantes Un poco lento Nada más No, nada más Lo que es Siempre interrumpiendo las crónicas ¿Por qué Andrés? No, no, nada más te lo señalé Perdóname Si te ofendí, disculpa No, no me ofendes Pero ya no me interrumpas Dos Y aquí sí contó rápido Nada, nada deja contento A nadie deja contento al tirantes Y sabes A la familia San Juan Fíjate nada más Arturo Primero Lo amonestó el público Porque contaba lento Ahora contó rápido Y al público no le pareció O sea El tirantes los está complaciendo ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Bueno, pues se le cayó la cinta Que lleva roja Atada la cintura Y vea nada más Qué bonita evolución De octagoncito Que culmina en un enganche Con derribe Y a volar se ha dicho Pasado Pasado el vuelo Bonito pero muy pasado Sí, muy bonito Muy bonito ese lance No alcanza a dar en el blanco Como él hubiera querido Es la repetición Sí, aquí lo estamos viendo Sí, no, no No alcanza a dar en el blanco Como él hubiera querido Ni hablar Ni hablar Son gajes del oficio Son cosas que suceden Cuando el luchador Tiene que improvisar Y cuando tiene que ir A todos los lances Aquí el retador Es el que tiene que buscar Al campeón Y tiene que ir en todas En todas Irlo diezmando A mini abismo negro Poco a poco Sacudirlo Estremecerlo Hacer lo que sienta La presencia de octagoncito Así Así justamente No dándole respiro Buenos movimientos de octagoncito Ya no aguantó Mini abismo negro Bien planteada la batalla Y el público Apoyando siempre Al luchador técnico Esto es importantísimo Don Arturo Perdón Aquí se andan volando Los papeles Pero bueno Vámonos a la batalla Un giro Que provoca luego Un derechazo A la quijada De Del rival Ahí al fondo Nuestro profesional Camarógrafo Un equipo técnico Es la unidad Número seis La que está trabajando Para el siete Perdón Mil disculpas Me fallaron Por eso me reprobaban En matemáticas Siempre por un punto Yo aspiraba al seis Y siempre me quedé Bueno Será que me traumó El seis Pero esta es la unidad Siete Perdón Y aquí Cuando Luis Cabrera El señor Hidalgo En la iluminación Nuestros camarógrafos De portátiles Un profesional equipo Desplazado a Tecama Un suplex No le pudo ejecutar Con el puente Ahí otra vez El suplex Bonito Es uno de los castigos Que Más me gusta Un abrazo Al ingeniero Mario Verás Que comanda La unidad Número siete Mil disculpas Por la confusión Al fin que todos Somos hijos de Dios Aquí viene en esta batalla La proyección Tantas voladoras En la recepción Dan a la zona Del abdomen Volará Claro que va a volar Aquí vienen los Vipers Por todo hacia el frente Bien en el blanco Como debe ser Muy bien Muy bien Los Vipers Están mostrando Por qué son los favoritos Por qué son los campeones Por qué están Donde están El vuelo La repetición Aquí está Majestuosa Majestuosa La repetición Como majestuoso Este vuelo De los Vipers Está el conteo 10 11 12 13 14 No han subido 15 16 16 16 16 Se quedó en 16 No sé por qué No Bueno Ni yo tampoco Pero bueno Vámonos Pareja la batalla Hasta el momento Muy pareja Que intenta ahí Octagoncito Hay espaldas planas Sí Sí hay Sí hay Para Octagoncito Justamente Ah Se enoja el Tirantes Señor Tirantes Pero usted ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se mete en la batalla? Usted simplemente es el referí Cuidado Porque la comisión Del Estado de México Lo puede suspender Es que se emociona mucho La vive con intensidad Pues que no la viva Él está nada más Para hacer su trabajo De referí En Octagoncito Ahora tomando las cosas Con calma Ahí en la tercera cuerda Va Mini Abismo Negro Y lo baja Con ese Corner Suple Muy inteligentemente Bien Sacando provecho Mini Abismo Negro Salud Estornudó Mi querido Jesús Bien Lo lleva al juego De cuerdas Ahora se vuelve un poco Socarrona la lucha Lenta Pero en el terreno De Mini Abismo Negro Ah y otra vez Tirantes Interviene Por enésima ocasión Lo vuelve a hacer No, no puede ser No, no Así Ahí le explica A Mini Abismo Negro Cómo lo tiene que acabar Ese ya es cinismo Eso es cinismo Arturo Bueno Tiene su corazoncito Aquí una pasada Una vuelta de campana Que da Octagoncito Vamos a ver Sacó un giro nuevo Pero que ya fue bautizado ¿No? Por ahí tenemos Se llama el giro Socarron Dijiste No Mini Torniquito Mini Torniquito Mini Torniquito Bueno Espaldas planas Espaldas planas Cuidado Abismo Negro Uno Uno Dos Mil uno Mil dos Mil tres Nada Solo dos Está contando bien el tirante Está contando En razón a lo que le voy a decir ahora Tres segundos no pasan Uno, dos, tres Así de fácil Vea Chequelo en su reloj En su cronómetro Se cuenta así Mil uno Mil dos Mil tres Eso es lo correcto Así pasan los segundos Lo que pasa es que Maroñas Como siempre Haciendo de las suyas Aquí viene ¡Ah! Ahí está El giro El giro Socarron que habías dicho Bien, bien Luciéndose Octagoncito Es el momento El momento De verlo nuevamente Don Luis Cabrera Claro que sí Con mucho gusto Ahí aparece el giro Espectacular El tornillito ¿Quieres que te diga algo? Sí No es por nada Pero este tipo de movimiento Ya lo había hecho Mucho tiempo antes El mismo Garza Héctor Garza Desde una esquina Y también lo hace Y también Creo que más bonito Perdón que lo diga Pero lo considero así Es un giro de 360 grados Y una plancha Un tope tornillo El que le llama Luxo Este está muy bonito también Oye y ya viste Arturo Está saliendo sangre De la boca Octagoncito Sí Octagoncito Sangrando los labios Como diría aquella canción Me muerde los labios Para no llamarte Aquí por lo pronto Vamos a ver Podría crecer Luchísticamente Claro En la batalla Octagoncito El aeronazo Que se suelta En Tecama Pol Varedón Condenado Hijo de Arnaiz Ah caray Se pega Se pega ahí en el esquinero Se pega en el esquinero Y la batalla Está brava Está buena La equivocación De mini abismo negro Cachetada uno Vamos a ver Qué hace Pues lo azota Lo derriba nada más Y va a ir a las cuerdas A la tercera Y a volar Y nuevamente El torreniquito Uno Y dice dos Y dice Tres Nuevo campeón Campeón nacional De la categoría Mini Octagoncito Con su mini Torriquito Esta gente Le va a los rudos Bendito sea Dios Que todavía hay gente decente El festejo Es en grande Bien ganada La batalla Cierto Ganó Ganó bien Octagoncito Ganó bien Demostrando que En esta ocasión Fue superior En esta ocasión Fue superior A mini abismo negro Esa es la razón Por la cual ahora El señor Morlet Comisionado del Estado de México Tendrá que Colocar el cinturón En la cintura Del joven Octagoncito Que bien Que bien Que bien Jesús Debe reconocer Aquí la clase La clase de figura De octagoncito Sabe Sabe medir el terreno Y como finaliza Su obra de arte Magníficamente Bien planteada La batalla De principio a fin Lo supo llevar 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 Envolver Y ahora dice el público Que quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar La locura En Tecabak La locura El público entregado Con esta minifigura Se volvió loco Conquistó al público Conquistó al rival No puedo decir Que lo humilló No Pero le saca La rendición Bien Ah lo abraza Que bien Ah Eso habla bien De los Vipers Eso habla bien De los Vipers Somos unos caballeros Siempre lo sabemos Lo abraza Reconoce Y sabes que Jesús Mis respetos Supo perder Y ni hablar Sabes que Vamos a ver la repetición Del momento en que rinde Ahí está la repetición Estamos viendo esta repetición Muy bonita Pero mira lo que está pasando Llegaron los Vipers Bueno Señor 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 carretero Le vengo a avisar Que Miniocagoncito Se lo van a Golpear Y ahí está Abismo Negro El grandote Con mini abismo Cobrando plena venganza Le quitaron el cinturón Y como los machos de Jalisco Nunca pierde Y si pierden Arrebatan Pues ahora sí Señoras y señores Mira lo que le están haciendo A octagoncito Eso no No lo valgo Eso no me parece legal Sin embargo Sabes que Habría que estar en los zapatos De abismo negro Y de mini abismo negro Para saber exactamente Lo que están sintiendo Y lo que está pasando Algo hay detrás de esto Me da la impresión Que octagoncito Luchó truqueado Y por eso es la reclamación O quizá No asistió a las fiestas patronales Que le correspondían Y de ahí entonces Que le atacaron así Pero de todas maneras Arriba yo Mi apá Y los vipers No se de cual fumó Nomás no chíes chiquilla No se de cual fumó Abismo negro No se por qué va a hacer eso Que reconozca Había dicho Había hablado bien De mini abismo negro Pero después No soporta No soporta Que le hayan ganado a la buena Y van a pegarle A octagoncito Son cosas que no se deben hacer Porque ya son Extra Luchísticas Pero bueno Así ha quedado el resultado Nadie lo va a cambiar Octagoncito Es el campeón En la modalidad De mini estrellas Bien hecho Bien conquistado Bien llevado Señor Lléveselo a su casa Que lo ganó Lo ganó a la buena Vamos a vivir nuevamente Vea usted amigo Avisionado de Televisa Deportes Cómo va la tercera cuerda Se habla de tú con la cuerda Y después viene El minitor Nikito Dos Dos Nada más Dos hilos Exactamente Pero bien Pero bien hechos No le tenía que sacar Por necesidad La rendición Qué bonito Qué bonito Peina Lupe No me queda la menor duda Bien El tirante Con un conteo Como usted me lo quiera decir Rápido Lento Eso no importa Qué bonito Peina Lupe A Bermúdez Oye Preséntame a Lupe Porque ya me hablas tanto de ella Que la quiero conocer Te la voy a presentar Te la voy a presentar En Televisa Deportes Llevándoles la magia De la lucha libre Triple A Más adelante Un reportaje con los espectros Y desde luego Su lucha contra los payasos Aquí en Televisa Deportes Andres Gracias.